Bueno, Antonio, derrota, pero ¿cómo te has sentado? ¿Cómo te has quedado después? Bueno, pues muy satisfecho del equipo. Creo que ha sido un partido en el que hemos dado el máximo, así que estoy muy orgulloso del equipo. El que haya sido contra un equipo de nuestra liga, pues nos sirve para saber en qué situación estamos durante la pretemporada, aún quedan dos semanas más. Así que muy satisfecho. Creo que hemos mejorado con respecto a partidos anteriores y los jugadores lo han dado todo, que debe ser nuestra seña de identidad. La verdad es que en defensa yo creo que han estado a un gran nivel, con mucha intensidad, en casi todas las partes del campo, pero ¿con qué te quedas tú de todas las situaciones que están viviendo? Bueno, me quedo con que no hemos escatimado esfuerzo en ningún momento. Entonces me quedo con que hemos trabajado bien las líneas de pase, que hemos trabajado bien los saltos al balón y menos contento con el rebote defensivo. Creo que no hemos bloqueado lo suficientemente bien y ellos han sacado mucha ventaja ahí. Pero en general muy satisfecho con el esfuerzo. ¿Vivo Vázquez, qué te ha parecido que es un rival que os veis encontrar en Liga? Bueno, pues un equipazo. Seguro que uno de los dos aspirantes al ascenso, claramente. En cuanto el equipo esté rodado, pues claro, será otra cosa, evidentemente. ¿Y esta Euskal Copa? En términos generales, ¿qué te ha parecido? Muy bien, muy bien. Ya lo comenté en la previa. Muy buena organización, buen nivel de arbitraje, mucho público. Y bueno, pues creo que nos viene muy bien a todos los equipos de Euskadi el que cada vez sea mejor, cada vez se amplíe, ¿no? Y incluso entre todos, pues decidir o aportar un formato en el que pueda darnos prácticamente la pretemporada, ¿no? A todos, ¿no? Estaría muy bien. Así que muchísimas gracias, la verdad. Bueno, independientemente del resultado, este es el camino. Sí, estamos en el camino de ser los campeones del esfuerzo, ¿no? Y el equipo hoy se ha esforzado continuamente. Tenemos muchos errores, pero la mayoría de estos errores vienen por la propia actividad que queremos crear a nivel defensivo, ¿no? Entonces son errores que no me preocupan si hay una gran actitud de querer recuperar el balón lo antes posible. ¿El equipo ha dado un paso en la defensa, no? ¿Muchas actitudes, muchos sacrificios? Sí, era el objetivo de esta semana ser más sólidos a nivel defensivo. Hemos trabajado un poco más en el medio campo y ha salido muy bien. Estoy muy satisfecho. ¿Y un efecto rápido, espectáculo? Eso lo vamos a intentar. Así que los que vengan a vernos a Mendizor Roza, espero que repitan y que lleven más gente porque demos un buen espectáculo. Desde luego, ese va a ser nuestro baloncesto. ¡Gracias!